Ha llegado el día, ha llegado ese momento que muchos de vosotros estabais esperando, ha llegado... El concurso de canales, de canales, de canales... ¡Sí señor! Vale chicos, bueno, no sabemos quién será el ganador, será uno de vosotros, será el canal de vuestro youtuber favorito, será el canal de vuestro mejor amigo, el que gane, pues todavía no se sabe, vamos a averiguarlo, pero antes, vamos con la intro. Bien, pues hace unas cuantas semanas atrás, inicié este concurso, un concurso de canales, al cual se podía apuntar quien quisiera. Sí señor, vale, se han apuntado 10 canales chicos, 10 canales, y hoy los vamos a presentar, por favor no te vayas, estate muy atento, es posible que tu canal no haya llegado a tiempo a presentarse en esta edición, pero si te quedas, podrás apoyar a los que sí que se han presentado y echarles una mano. Vale chicos, y aquí tenemos a esos participantes, bien, y vamos a empezar por orden de las personas tal como se fueron apuntando, ya sabéis que para participar en aquel vídeo que hice, teníais que poner debajo participo, vale, y las personas vinieron por un orden, diciéndome que participaban, y así es como los vais a ver hoy, vale, así que empezaremos con Malony Gaming, sí señor, vale, un canal medianito, vale, que no está nada mal, yo conozco a Malony, no en persona, pero lo conozco desde hace tiempo de hablar y tal, tiene un canal bastante variado, muchísimos vídeos, pero muchísimos vídeos, mira, si vamos aquí a vídeos, podéis flipar, bueno, os pasaríais, yo creo que varios días haciendo así hacia abajo, mirando sus vídeos, porque tiene miles, miles, no sé que Malony cuando pase por aquí lo diga, si él lo sabe, pero tiene una brutalidad infinita de vídeos, que necesitaríais media vida, yo no sé cuántos años lleva jugando Malony, pero necesitaríais media vida para poder ver su canal, es decir, esto es más largo que Falcon Cres, que no sabes lo que Falcon Cres, búscalo en internet, le eche. Vale chicos, pues Malony, aparte de tener muchísimos vídeos, empezó jugando a juegos más triple A, luego estuvo jugando a juegos bastante de terror, etcétera, etcétera, y últimamente está jugando a títulos tipo indie, y muchos títulos como podréis ir viendo por aquí, al más estilo Metroidvania, ¿vale? Yo creo que es un canal muy completo, que os va a gustar, os pido que le pegáis un vistacillo, bueno, mira, aquí ha hecho toda la serie completa de Elder Ring, ¿vale? Esto sí que es un triple A, aquí os lo habréis pasado muy bien, sí señor, y tengo que decir que Marcos lo que tiene de bueno, bueno, Marcos es el protagonista de este canal, de Malony Gaming, ¿vale? Y Marcos lo que tiene es que es muy, muy bueno jugando, yo en eso le tengo envidia, ¿vale? Porque el tío es un crack, es un crack, no jugaría en contra de él porque pierdo seguro, y la gran mayoría de vosotros también, y si no, pasaros por su canal y juzgarlo vosotros mismos. Vale chicos, vamos a pasar al siguiente canal, hoy no me enrollo tanto, porque os voy a enseñar los canales que se han presentado, ¿vale? A este concurso, los vamos a ver rápidamente para que el vídeo no se haga súper largo y pesado, ¿vale? Y vosotros seréis los que votaréis, ¿vale? Pasaréis viendo sus canales y votaréis el que más os ha gustado. Solo podéis votar por uno, y al final de las votaciones los tres canales más votados son los que pasan a la final. Y ese día sí que haré un vídeo y los veremos más en profundidad, ¿vale? Así que ahora ya dejamos a Maloni tranquilo, un saludo muy grande para Maloni, gracias por presentarte, y pasamos al siguiente. Yotapani10, ¿vale? Yotapani10 como podéis ver es un canal jovencito, ¿vale? Pero pegarle un vistacillo porque oye, al igual os gusta su contenido. Yo ya dije que se presentaban tanto canales medianitos, como el mío y tal, y canales más pequeños, pero que nunca se sabe si cuando ves un canal pequeño, que tenga pocas visualizaciones y pocos suscriptores, no quiere decir que al igual no le peguemos un vistazo y digamos, hostia, este tío tiene madera de youtuber, pero tiene madera de youtuber, me gusta su contenido, me gusta lo que hace, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Yotapani se nota que le gustan mucho los coches, le gusta mucho la Fórmula 1, sobre todo, ¿vale? Y estuve viendo estos vídeos de aquí, que os los dejo para que los veáis vosotros, y se ha entretenido en buscar las tortas más terribles, por eso pone aquí, hostia, terrible, como diría nuestro amigo Recio, ¿vale? ¡Hostia, terrible! ¿Vale? Pues se ha entretenido en sacar las tortas más terribles de la Fórmula 1, y es un vídeo muy entretenido, no muy largo, tres minutos y pico, el especial 100 suscriptores también me ha gustado bastante, y hostia, es un canal que se sale de lo normal, yo al menos hasta ahora no había visto ninguno así, ¿vale? Vídeos pequeñitos que te enseñan cosas curiosas, ¿no? Esas tortas que parecen una tontería, parece como que se desmonta un juguete cuando se pega en la hostia, es muy, muy, muy curioso de ver. Así que un saludo muy grande para Jota, Pani, y mucha suerte en este concurso. Pasamos a nuestro amigo Legend X, ¿vale? Ya veis que también tiene un canal pequeñito, ¿vale? Y Legend X hace de todo un poco, ¿vale? Sí que es verdad que mola como edita, mola como dice las cosas, y hace de todo un poco. Mira, cómo descargar Pixar Premium, gratis, cómo descargar vídeos de YouTube, ¿vale? Siri versus asistente de Google, llega a la Navidad a GTA, ¿vale? Y tiene vídeos que están muy curiosos, lo mismo, lo mismo, chicos, pégale un vistacillo porque aunque sea un canal chiquitito, pienso que a más de uno le gustará. El siguiente, su hermano, Magic X. Magic X ya tiene un canal un poquito más grande, de hecho creo que es uno de los más grandes que se han presentado hasta el momento, ¿vale? Y la verdad es que me ha gustado mucho, mucho, mucho como Magic edita, ¿vale? Y sobre todo la manera en que tiene de ver las cosas. Por ejemplo, el especial 3000 suscriptores, os aliento a que lo veáis porque me ha encantado, me ha encantado. Es un vídeo que ya veréis que no dura una barbaridad y está muy, muy bien hecho. Pero también solución desaparece en los coches, ¿vale? En un mod menú, os dice cómo hacer mod menú, vamos aquí a vídeos, ¿vale? Un momentito. Hace pequeños tutoriales también, cómo saber cuánto tiempo lleva tu móvil encendido, ¿vale? Esta serie que se llama, por ejemplo, La llamada perdida Stranger GTA, también me gustó muchísimo. Si veis esta pequeña serie al estilo Stranger Things, pero con los personajes de GTA, aquí tenéis la 4, la 3, está muy guapa, la verdad es que te deja con ese hype en plan, hostia, ¿y ahora qué va a pasar, tío? ¿Vale? Y la verdad es que se lo curra muchísimo. Me gusta mucho, mucho como edita, sí señor. Lo mismo, chicos, no os quiero entretener mucho, no os quiero comer la olla, pero pegadle un vistacillo y así sabréis si os gusta más o no. Pasamos al siguiente, Grey River, ¿vale? Aquí tenemos a nuestro amigo Grey River, un canal, como podéis ver, muy chiquitito, a ver si le echamos una mano y os suscribís, ¿vale? Y tiene vídeos de todo un poco, mira, humilde apertura de sobres, ¿vale? Y aquí se entretuvo un buen rato presentándonos sobres de este juego. La mejor mercancía especial de GTA V. Tengo que decir que Grey River es muy bueno jugando a GTA V, muy bueno, ¿eh? De hecho, creo que es de las personas más, más heavys que he conocido jugando a GTA V y que más saben de trucos, de misiones, etcétera, etcétera. De hecho, hace unas semanas atrás jugábamos juntos unos contra otros y casi que tuve que decirle, oye, mira, que prefiero que no juegues, es que eres muy bueno, tío. Es la primera vez que le tengo que decir a una persona, oye, no juegues porque es que eres muy bueno. Bueno, espero que Grey River me supiese disculpar, pero es que, hostia, es que es muy bueno, nos mataba a todos, todo el rato. Salíamos al mapa y pega un tiro y mata a cuatro. Es muy bestia, tío, no puede ser. Y me enfado. Vale. Oye, un saludo muy grande, Grey. Espero que le peguéis un vistacillo a su canal y que decidáis si para vosotros es este el ganador. Y ahora vamos a nuestro amigo el Tulbo. Bestial, bestial, chicos. Para quien no conozca el canal del Tulbo, que dudo que cualquiera de mis suscriptores no haya escuchado hablar del Tulbo, porque lo menciono muchísimas veces en mis vídeos, yo reconozco que el Tulbo es de los mejores conductores que he visto en mi vida. De videojuegos, ¿eh? En la vida real no sé cómo será, pero vaya, si conduce así en la vida real, yo quiero subirme a un coche con él. Tenéis que ver sus vídeos, chicos. Encontraréis en su canal vídeos muy cortitos, un minuto 33, un minuto 34, cinco minutos y algo. Es decir, no os aburriréis aquello de hostia que largo, no son bestiales. Y hace contrarrelojes y todas las cosas que presentan las noticias de Rockstar esta semana, él las hace. Os enseñará los mejores atajos. Siempre gana y lo hace de una manera siempre con mucho estilo. Con mucho estilo, sí, señor. Si habéis visto alguna vez a una persona que conduzca mejor que el Tulbo, decídmelo. Y por aquí tenemos a Pícaro Y.T., que no se lo va a poner fácil al Tulbo, porque él también tiene un canal de carreras. ¿Vale? Y aquí os dice, gana 100.000 con la contrarreloj, gana 253.000 en otra contrarreloj. Os va enseñando contrarrelojes y lo que podéis ganar en ellas, ¿vale? Por ejemplo, esta de Forzancudo, carrera urbana, atajo en la obra de GT5 Online. También, creo que Pícaro Y.T. también va a llegar lejos, también le va a dar fuerte. Así que, pegale un vistacillo, porque puede estar muy bien. Y atención, porque otro, ¿vale? Creo que además son suscriptores y amigos, ¿vale? Otro que también tiene pinta de que juega muy bien, que conduce muy bien. A Raptor lo tengo que ver un poco más, porque tendría que ver quién conduce mejor, ¿vale? Pero fijaros, fijaros que él también tiene un canal de GTA V, donde nos pone jugando con actividades, jugando actividades, jugando actividades. Supongo que es con suscriptores, vamos a abrirlo en un momentito, ¿vale? Aquí, 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 con suscriptores y amigos, ¿vale? Él juega actividades con suscriptores y amigos. Y como podéis ver, esas actividades casi son todas al volante. Así que suponer que Raptor también es muy bueno. Como os podéis dar cuenta, tiene un canal que está en pleno ascenso. Hace pocos días atrás tenía solo 1.500 y ahora 1.510. Así que está creciendo como la espuma, porque he de suponer que también conduce, pero muy, que muy bien. Así que, si os gustan las carreras, ya me diréis cuál de estos tres canales es el que más os ha gustado. ¿Cuál para vosotros sería el que tiene que vencer? Ahora vamos a pasar a nuestros amigos Raccoon del Jock. Sí, señor. No sé si os sonará este símbolo del paraguas de Umbrella, ¿eh? Y lo de Raccoon City, Raccoon, del juego Resident Evil, ¿vale? Y ellos le han llamado Raccoon del Jock, que en catalán es Rincón del Juego, ¿vale? Al Racco del Jock, pero ellos le han llamado Raccoon del Jock. Y la verdad es que tienen un canal, son dos hermanos, son dos hermanos. Yo los he conocido en persona, muy majos, tanto en el canal como en persona, son muy buena gente, ¿vale? Y tienen un canal muy logrado, muy logrado, sí señor. Y como podéis ver, bastantes suscriptores y bastantes visualizaciones. Nos presentan las compras que hacen, porque son un poco frikis. Y van por las tiendas, como han podido venir a la mía, y se compran cosas punteras, cosas curiosas. Tampoco van buscando los juegos más caros de la historia, sino juegos curiosos o que no tienen, ¿no? Y tocan un poco todos los palos. Dreamcast, Sega Saturn, Playstation 1, al igual te compran algo de Game Boy Advance. Bueno, está bien. Y ellos hacen vídeos enseñando esas compras que han hecho esta semana, hablando un poquito de esos juegos. Hablando de su experiencia personal. Si, bueno, si les traen buenos recuerdos, porque lo jugaron cuando eran más jóvenes, etcétera, etcétera. O si lo habían querido tener y no lo pudieron tener nunca, etcétera, etcétera. Tienen unas charlas, la verdad, muy amenas. Se pasan, ya veis que son vídeos más largos, pero se pasan muy bien, muy amenas. Podéis charlar con ellos, son muy majetes, os responden preguntas, si cogéis alguno de sus directos y tal. Y ya veréis que por aquí hacen las meriendas de Racón del Joc, los desayunos de Racón del Joc. Porque al igual un fin de semana lo hacen por la mañana, otro día lo hacen por la tarde. Bueno, ya hablan de todo un poco. Locura de Sony, curiosidades encontradas, la cueva de Barugón, Ferrari 355 Dreamcast, charla de recomendaciones de juegos. Bueno, os aliento también a que pegáis un vistacillo a este canal que no os va a dejar indiferente. Y creo que a la gran mayoría os puede gustar mucho. Es un canal ya más serio, de unas personas adultas y que tienen más sesera que yo. Está clarísimo. Y por último, pero no menos importante, el décimo concursante, Santiago Vici. Santiago, como podéis ver, tiene también un canal chiquitito, eso era mi móvil que lo tendría que haber puesto en silencio. Tiene un canal también chiquitito, 63 suscriptores, por el momento. Por el momento, porque este sí que es un canal que no habéis visto jamás. Esto dudo mucho que lo hayáis visto. Santiago se denomina a él mismo como pescador de tiburones. Y veréis varias cosas, liberando a un tiburón, 83 años de edad y está pescando tiburones. Os enseña varias cosas curiosas. Bueno, esto ya no tiene que ver con tiburones, cuando se reúnen las escuad, pero me ha gustado. Pegadle un vistacillo porque me ha gustado. Y tiene un canal diferente, que al igual a vosotros os puede gustar. Si os gusta el mar, os gustan los escualos. Y os gusta un poquito la aventura, el miedo, hostia, no le da miedo a que le muerda, etcétera, etcétera. Y al igual os gusta su canal y votáis por él. Ya está chicos, hemos terminado. Sí señor, estas 10 personas se han presentado. Por favor, ahora os toca a vosotros, os toca a vosotros, decirle a vosotros, me refiero a los de los canales. Decirle a todos vuestros amigos que se pasen a ver este vídeo, ¿vale? Para que puedan pegarle un vistacillo a todos los canales. No seáis cabroncetes, no le digáis, pasa por allí y vota por mí. No, 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 sed un poco honrados, ¿vale? Creo que todos sois ya un poquito serios en este canal mío. ¿Vale? Sed un poco honrados y decirles que pasen a ver estos canales y que voten por el que más les guste. Puede ser que les guste más el estilo de Maloney jugando a esos juegos, ¿vale? Esos juegos indie y así en plan Metroidvania, ¿vale? Puede que les guste más el canal de Yotapani con la Fórmula 1. Puede que leyen por su simpatía y su forma de presentar los vídeos. Puede que Magic, por esa forma tan espectacular de editar y de hacer esas ideas locas, tipo Star Wars o Stranger Things, con personajes de GTA, ¿vale? Puede que de Grey River, ¿vale? Por su forma de presentarnos estos vídeos, etcétera, etcétera. Y la manera que tiene de jugar a GTA V, que es espectacular. Puede que el Tulbo, Pícaro o Raptor, porque os gustan las carreras y queréis ver quién de los tres es el que hace las mejores carreras, quién conduce mejor, ¿vale? Los dos hermanos, ¿vale? Con esa forma espectacular de presentar esos juegos de ahora y de antes y de después, ¿vale? Y quizá, si os gusta el mundo del mar, votéis por Santiago, ¿vale? Lo dicho, chicos, no dudéis en decirle a todos los amigos que pasen por aquí, que voten, porque esto va a estar muy reñido. Pero recordad que yo luego contaré las votaciones, ¿vale? Recuento de ellos y en dos, tres semanas volveré a hacer el siguiente vídeo, ¿vale? Y os diré cuáles son los tres más votados. Esos tres canales, como he dicho al principio de este vídeo, los veremos más en profundidad, hablaremos más de ellos, analizaremos sus vídeos, su banner, su forma de trabajar, miraremos si al igual necesitan algún pequeño consejo para mejorar su canal, ¿vale? Y de ahí, una vez vistos esos tres, volveremos a hacer votaciones para ver quién es el súper ganador. El ganador, como no, se lleva el reconocimiento de todos vosotros, de que es el mejor canal, de que ha sido el elegido, ¿vale? Y luego, aparte, un premio que prometí de unas pegatinas especiales, 50 pegatinas de GTA V, ya que este canal es de GTA V, que se van a su casa con una dedicatoria mía, ¿vale? Así sin más, con una dedicatoria del canal Nairon, para que les quede recuerdos para cuando yo sea súper famoso y esas cosas. Vale, chicos, poco más, espero que os haya gustado mucho este vídeo, espero que votéis muchísimo, yo tengo esa esperanza, ¿vale? Y estoy deseando ver por quién votáis y ver quién serán los tres posibles ganadores, ¿vale? Y ya está, ya está, chicos, os mando un abrazo gigante, gigante, y nos vemos, ¿cuándo? En el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.